No, nosotros con Alito somos muy agradecidos, inclusive nos hemos encontrado, nos hemos saludado. No, totalmente. Sabes que yo creo que la gratitud, uno en la vida, a ver, a veces dicen por qué te va bien o por qué te va mal. Creo que al final del día el talento es algo que tú lo puedes tener, pero el talento no lo es todo, Tabata. Creo que una persona tiene que tener sobre todo gratitud, agradecimiento por las personas que te ayudaron y que si no lo tienes, le va mal en la vida mía, tal cual. Entonces realmente nosotros hacia él tenemos, primero yo, personalmente agradecimiento, gratitud, creo que, no sé, pues creo que sí fue parte de él. Claro, ya nos hemos visto como hace seis y tres años, nosotros trabajamos en seis. Te cuento que yo tengo mucha amistad con Danito, y las veces que yo he hablado de ustedes con él, y él y yo hemos tenido conversaciones bastante extensas y de fraternidad. En la vida me ha hablado más de usted. No, por supuesto, y nosotros también. Él tiene muchos recuerdos buenos. Ah, sí, a mí viajamos mucho. Tiene muchos recuerdos buenos. O sea, hace muchas cosas bonitas. Y yo les he dicho a él. Tú lo vimos en su casa, en su cama, compartimos ahí. Pero no te portamos el cuerpo, tú ya. No, 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 no. Aunque sabes que creo, no siempre yo lo veo así, porque depende, es que depende muchísimo de, ajá, yo creo que, yo creo que nadie supera nadie realmente.